Buenos días, queridos compañeros, hermanos de armas, hermanas de armas, saludar a todos los asistentes a este bonito acto, bien temprano, por la mañana, venir aquí a encontrarnos con los que nos dieron la libertad, con nuestro libertador, señor Bolívar, eizando esta bandera de articolor, nuestro articolor, para saludar a todos mismos que nos acompañan, a ministro de industria, a ministro de interior de justicia y paz, a ministro de servicios presidenciales, a todos los mayores generales, integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a todos los señores almirantes y generales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a ministros superiores, subalternos, cadetes, músicos militares, compatriotas todos, qué bonito es ver este escenario lleno de hombres y mujeres, que debe estar latiendo en su corazón en estos momentos, hoy es un día de patrias, un día de revolucionarios, un día de patriotas, lo que ocurrió aquel día, el 19 de abril, el 1910, no fue sino el recogimiento de todas aquellas luchas de afrodescendientes, de indígenas, incluso de eurodescendientes, que si va de abril, tampoco es, a mi manera de ver la historia, la proclama de la independencia y tampoco el primer grito de independencia, tampoco la primera revolución, que la primera revolución se remonta a los años 1500, cuando el negro Miguel comenzó a alzarse, cuando el negro Guillermo comenzó a alzarse, cuando las comunidades tibotocuicas, yoquillo, Mérida, comenzaron a hacer resistencia, cuando a partir de 1560 Huecaipuro, muy joven, asumió el casicazo, el liderazgo, para hacer resistencia. Entonces, ahí está, ahí están nuestras primeras revoluciones. Y después, bueno, movimientos independentistas ya más consolidados con ciertas ideas de libertad, de igualdad, de fraternidad. Juan de España, nuestro adorado generalísimo y almirante jefe Francisco de Miranda, con su habilidad revolucionaria, y en el sol por primera vez este tricolor, el 13 de agosto de 1906, cuando venía muerto de Leandro. Fue que yo pienso que el 19 de abril recoge todas esas luchas. Y todavía el 19 de abril, había una Junta Suprema, conservadora de los derechos de Fernando VII. Ya una cosa, porque en sí no existía. Ya la España había sido invalida por país. La Junta Suprema, ya con idea realmente de avanzada, revolucionaria, de paz, de independencia, de soberanía. Y se crea esa Junta Suprema, pero, ya con el Congreso Constituyente del 2 de marzo, de 1811, comienza ya la Junta Patriótica, también por allí, con Simón Bolívar, comienza a trabajarse, y un 5 de julio de 1811, la mayoría de aquellos diputados, la inmensa mayoría, con algunas excepciones, algunos timoracos, levantaron la mano y dijeron, independencia, libertad. Sino que este día, 19 de abril, no recoge sino eso. Una lucha más, un tránsito, un paso más del tránsito, del largo tránsito que hemos tenido nosotros, los patriotas, las patriotas, por alcanzar nuestra independencia. Decía nuestro libertador Simón Bolívar, 10 años después, en 1820, recordando el 19 de abril, cuando decía que se terminó, había terminado el despotismo, la intención imperial de la España de entonces, de dominarnos, para siempre, ya había un rotundo, una rotunda resistencia. para nosotros, tener lo que tenemos hoy, libertad, independencia, que la habíamos perdido, a lo largo, de muchos años, por el entreguismo, por, las actitudes genuflexas, ante nuevos hegemones, en el mundo, sí, pero también es cierto, un soldado, de la fuerza armada nacional, bolivariana, llamado Hugo Chávez, la reconquistó, después de 200 años, un proceso, que todavía está, abierto, en desarrollo, proceso, que está en desarrollo, 19 de abril, y también, el 19 de abril, lo han querido ver, como un movimiento, origarca, de los manguanos, de entonces, la historia dice, que en esa plaza mayor, hoy plaza Bolívar, donde todo ocurría, donde todo se decía, donde todo se comentaba, se acumuló prácticamente una poblada, a decirle a ese capitán, imperial, que ya no lo queríamos, que ya no lo queríamos, y allí, estuvo el pueblo, estuvo la fuerza armada, entonces, las milicias de entonces, así cual que, no es un movimiento, para la oligarquía, el 19 de abril, es un movimiento, realmente patriótico, popular, militar, también, donde se tuvieron que tomar, algunas decisiones, y Vicente Salia, en el himno nacional, que acabamos de escuchar, lo recoge, abajo cadenas, gritaba el señor, refiriéndose, a los señores, del mangonaje, pero también prosigue el himno, y el pobre y su choza, libertad vivió, es decir, indígenas, negros, blancos, eurodescendientes, todos, dijimos, libertad, y comenzó ese proceso, largo proceso, que nos ha llevado, a todos estos días, hoy en las calles de Caracas, vamos a tener, una inmensa cantidad, de venezolanos, y venezolanas, con su convicción, y con sus ideas, pero yo diría, en esas calles, de esta Caracas, adorada, hermosa, nuestra, se sigue debatiendo, algo que todavía, no se ha cerrado, la soberanía, de élites, la soberanía, divina, versus, la soberanía, popular, un aspecto, que se sigue debatiendo, y se está debatiendo, porque hay una revolución, una sociedad, estratificada, o en un igualitarismo social, estratificada, o de igualdad social, se sigue debatiendo, se sigue debatiendo, la independencia, o el colonialismo, el imperialismo, se sigue debatiendo, se sigue debatiendo, la integración, versus, la fragmentación, la división, ¿cuántas cosas nos hizo el comandante Hugo Chávez? ¿Cuántas cosas nos impulsó a nivel regional, geopolítico, para conformarnos en un bloque de poder, unido, haciendo, haciendo realidad, el sueño de nuestro libertador Simón Bolívar, y vemos ahora, como la geopolítica regional, propicia la división, propicia el enfrentamiento, propicia el insinu, y propicia también, el intervencionismo, qué triste, qué tristeza, volver atrás, y esas son las luchas, que dice Negro Primero, que todavía continúan, las luchas, por nuestra independencia verdadera, no solamente política, sino también, en todos los ámbitos, independencia integral, tenemos que irla logrando, paso a paso, y esos son los debates, que todavía tenemos que seguir dando, y las luchas, que tenemos que seguir dando, un día como hoy, 19 de abril, es un día de patria, es un día de bolivarianos, porque aún cuando Bolívar, todavía no había entrado en la escena, bueno Bolívar recoge todo eso, todas esas ideas, y las lleva, hasta 1830 cuando expira, y se nos va físicamente, porque ustedes saben, pues que Bolívar, que está aquí viviendo entre nosotros, más vivo que nunca, y es el bolivarianismo, nuestra motivación más hermosa, para que estas manos, de todos nosotros, sigan construyendo, la Venezuela bolivariana, querida, hermosa, bella, patriótica, la Venezuela potencia, hoy vamos a presenciar, mucha gente en la calle, ojalá que, a pesar de las, ideas, que cada grupo, que cada sector, levanta en sus banderas, nosotros, los bolivarianos, estaremos levantando, las banderas de la libertad, de la independencia, del no injerencismo, del no intervencionismo, de la igualdad social, de la educación popular, las banderas de Bolívar, retomadas por Hugo Chávez, las banderas del chavismo, pero también estarán, otros, levantando la bandera, de la sumisión, de la genuflexión, ante los imperios, ante el imperio de Monde, del entrenismo, de la soberbia, también, de la dependencia, y también, de la violencia, ojalá, que hoy, este día hermoso, para todos nosotros, termine en paz, pido, a Dios, desde aquí, y a nuestro Padre Libertador, que nos siga dando la paz, nos ha contado mucho, conseguir la paz, es un trabajo, de todos los días, todos los días, trabajar la paz, algo que no tiene peso, y tenemos que seguir luchando, por la paz, pero no le hace bien, a la paz, los llamados, que se le hacen, a mis compañeros de armas, que como nunca, tienen conciencia, y claridad, histórica, del momento, que estamos viviendo, que como nunca, tienen conciencia, histórica, del deber, constitucional, que nos asiste, que como nunca, tienen conciencia, mis compañeros, y compañeras de armas, el rol, que tenemos que jugar, en las dificultades, en que nos encontramos, impuestas, muchas de ellas, para romper, con el equilibrio, con la estabilidad, política, con la democracia, que nosotros mismos, nos dimos, como pueblo, la participativa, y protagónica, no le hace bien, a la paz, los llamados, en grupos, de sectores, políticos, de la vida nacional, específicamente, de la oposición, política, que le hacen, a la fuerza armada, para insubordinarse, sublevarse, se nos critica, que profecemos, nuestra lealtad, al presidente, constitucional, de la república, bolivariana de Venezuela, se nos critica, que no, que seamos leales, a lo que ellos dicen, a un hombre, a una particularidad, a un individuo más, pues no, nosotros, nos aferramos, como nos enseñó, nuestro comandante Hugo Chávez, a la constitución, de la república, bolivariana de Venezuela, la ley, la carta madre, la ley madre, de todos nosotros, en el artículo 236, constitucional, queridos compañeros, hermanos, de la administración pública, que nos acompañan, 236, constitucional, con sus, numerales, quinto y sexto, si no me equivoco, presidente de la república, comandante en jefe, de la fuerza armada, dirige la fuerza armada, y comanda, en jefe, a esta institución, entonces, como se nos pide, a la fuerza armada, una institución tan seria, como la nuestra, y disculpen que, me refiera a ella, en estos momentos, como se le pide, a la fuerza armada, que les conozca, a su comandante en jefe, es sumamente contradictorio, pedir, a la fuerza armada, que cumpla con la constitución, y que les conozca, a su vez, al comandante en jefe, de la fuerza armada, nacional bolivariana, cuando está en pleno ejercicio, de sus funciones, físicas, mentales, e intelectuales, en qué clase de contradicciones, nos encontramos, la lucha continúa, queridos camaradas, compañeros de armas, con mucha seriedad, con mucha serenidad, se habla de golpe de Estado, aquí en Venezuela, de dictadura, bueno, no sé qué clase de dictadura, y no sé qué golpe de Estado hay, porque están garantizadas, todas las derechos constitucionales, el pleno goce de las garantías, de los derechos, de los deberes, de todos los ciudadanos, venezolanos y venezolanas, está en garantía, la libertad de expresión, el pluralismo político, en qué clase de dictadura, estamos viviendo, bueno, siempre pues, allí, la manipulación, el engaño, la mentira. Nosotros nos mantenemos serenos, le he pedido a la Fuerza Armada, a pesar de todos los, de todas las ofensas, de todas las afrentas, todos los, las perturbaciones, los tardos, las flechas, se lanzan contra el honor militar, que permanezcamos serenos, y que no anidemos, en nuestros corazones, odio, ni revanchismo, sería también contradictorio, un soldado, con armas, y con odio, el odio, se lo dejamos a los demás, nosotros nos quedamos, con el espíritu, de la paz, de la confraternidad, de la hermandad, de la solidaridad, ese es el espíritu, que debe reinar, aún con armas, y portándolas, ese es el espíritu, que reina, en el corazón, de la Fuerza Armada, Nacional Bolivariana, justo al pueblo, que quiere paz, se habla también, de represión, se habla de represión, si algo nos enseñó el comandante, Hugo Chávez, a la Fuerza Armada, fue hacernos una Fuerza Armada, además de patriótica, bolivariana, antiimperialista, una Fuerza Armada, profundamente humanista, respetamos los derechos humanos, el que se salga de esa línea, tendrá que atender la justicia, pero se habla de represión, se nos hace llamados, a la Fuerza Armada, para no atacar con violencia, para no reprimir, a las manifestaciones pacíficas, por Dios, y el texto constitucional, dice que toda manifestación pacífica, y sin armas, está garantizada, y de hecho está garantizada, a quien no será permitido, en este país manifestar, a protestar, eso es democracia, el asunto está, cuando esa manifestación pacífica, y sin armas, se convierte en violenta, terrorista, y allá, rayando en el terrorismo, por no decir, más, para crear caos, su sobra, terror, en la población, cuántas horas, de eso sobra, no han vivido, los venezolanos, con tanta guerra psicológica, que se ha inyectado, a la mente, en las últimas semanas, entonces, esto no es, un estado represor, es una línea política, de la revolución bolivariana, es una línea política, de la revolución bolivariana, el respeto profundo, a los derechos humanos, pero tampoco podemos permitir, que destruyan escuelas, universidades, centros de salud, bienes públicos, aquí en los privados, muy poco, ni que destruyan ninguna instalación, que sea parte del desarrollo del país, no lo podemos permitir, en qué país del mundo, se puede ver eso, que las fuerzas del orden, no actúen, porque hay un grupo, financiado, tarifado, por sectores políticos, de posición, para que causen, estragos, daños, en las calles de Caracas, terror, para que le impidan, al viejito, a los abuelos, a los niños, que asistan a las clases, a los viejitos, a los centros de salud, que impiden, el libre tránsito, no es represión, queridos hermanos, compañeros, no nos, laigamos, a embustes, y dejemos la farsa, las fuerzas del orden, bajo la dirección, del ministro interior, justicia y paz, estar allí, para evitar, confrontaciones, para proteger, para evitar, que se destruyan, los bienes públicos, para proteger, la vida, de los manifestantes, de los terceros, y la guardia nacional, como un componente, de la fuerza armada, nacional bolivariana, están allí, cooperando, como nos dice, la constitución, cooperando, para mantener, el orden interno, entonces, que Dios bendiga, este día, un día, de patriotas, un día de revolucionarios, un día de patria, estaremos recordando, ese tricolor, allí, y sábado, todo el día, tendrá una comisión, arriarlo a las 18 horas, como corresponde, según protocolo, pero, ese tricolor, estará aquí, en el corazón de nosotros, hoy, y siempre, feliz día para todos, feliz día de la patria, muchísimas gracias, y vayamos a trabajar, por la paz, de nuestro país, un abrazo, para todos, atención, y, 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 y,